Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este informe especial de ENI con más. Este viernes, el séptimo día de guerra entre Israel y Hamas. El número de víctimas asciende a por lo menos 1,300 muertos y 3,200 heridos en Israel. En Gaza, son ya 1,800 muertos y más de 6,300 heridos. Antes de darles más información, como siempre, me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Este viernes, varias ciudades de los Estados Unidos han aumentado las medidas de seguridad tras el llamado de Hamas a sus seguidores a realizar protestas en todo el mundo. Sin embargo, en la ciudad de Nueva York, el alcalde Eric Adams y la gobernadora Kathy Holku dijeron que no había amenazas creíbles o específicas contra la ciudad antes de estas manifestaciones. Según datos de Google Trends, las búsquedas por Internet de frases como Amenazas de Nueva York el viernes aumentaron un 3,300% y Hamas NYC viernes 13 aumentaron un 2,400% en la Gran Manzana hasta el jueves por la noche. Durante una conferencia de prensa, el alcalde Eric Adams y la gobernadora Kathy Holku enfatizaron que la seguridad de los neoyorquinos es su mayor preocupación. We fully activated our division of Homeland Security and Emergency Services Office of Counterterrorism State Police have been fully activated. We have a strong presence throughout the state as well as here in the city. We are prepared to support NYPD at our Joint Operations Center and if we need them, we have the resources of the New York National Guard and our Joint Task Force Empire Shield ready to be activated. The National Guard is already directed to patrol key transportation hubs. We have been in contact with the MTA, the Port Authority to ensure that they also have heightened their security measures. Our Hate Crime Task Force is on high alert and will help investigate disturbing incidents as necessary. We want to reiterate to New Yorkers, there is no reason to feel afraid. No one should feel they have to alter their normal lives or their routines. And indeed, when we change our behavior without a serious credible threat, then we are letting the terrorists win. I want all New Yorkers to feel confident going to a synagogue, going to school, walking to the streets of New York and throughout our state over the next few days. And those who seek to use Hamas' violence as justification for violence of their own, we have no tolerance for your hate. I condemn violence of every kind in New York. And I want to be clear. When I say every kind, that's exactly what I mean. El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York canceló las vacaciones y ordenó a todos los oficiales presentarse a trabajar en uniforme. El tema lo traté con el ex-agente del FBI, Manny Gómez, en una entrevista exclusiva para Annie Conmas. Ex-agente Gómez, gracias por acompañarme. Gracias por tenerme ahí. Gracias. Manny, ¿qué es Hamas y quién está detrás de este grupo terrorista palestino? Bueno, Hamas es un grupo que ya existió por mucho tiempo y tuvo un trato con, o tiene, bueno, tuvo, después de este desastre, un trato con Israel, que ellos van a ser el gobierno de facto del Gaza Strip. Y, bueno, ahora este ataque destruyó todos esos tratos y ahora la meta de Israel es de eliminar a Hamas, que tiene ligas muy fuertes con grupos terroristas, y sacarlos de Gaza. ¿Y qué tan peligroso es este grupo comparado con otros como, por ejemplo, Estado Islámico, ISIS o Al Qaeda, por ejemplo, Hezbollah? Bueno, este grupo es peligroso. Ya vimos lo que hicieron hace unos días. Unos días son peligrosos, pero hay otros como Hezbollah, que están en el norte de Israel y están, le da dinero el país de Irán y le dan recursos y armas, etc. Ellos están mejor entrenados y mejor, tienen más recursos que jamás. ¿Y por qué habrían convocado a esta manifestación un viernes? Porque, en mi opinión, porque el viernes es el día sagrado para la gente judía, todos los viernes ellos celebran de cuando baja el sol hasta que suba el sol los sábados, o llaman Shabbat o el Shabbos. Y a lo mejor ellos escogieron este día sabiendo muy bien que esa tradición va a pasar. ¿Y por qué la ciudad de Nueva York habría aumentado las medidas de seguridad si no se han hecho amenazas creíbles contra la Gran Manzana? De acuerdo, pero la ciudad de Nueva York es la meta más grande del mundo. Le toca y le debe la responsabilidad a la policía para aumentar sus múltiples recursos y tratar de detectar algo por formas de inteligencia y gente que le informa de la información. Y encima de todo eso, van a tener todos los recursos que ellos tienen para prevenir cualquier cosa. ¿Cuáles son algunas de las medidas implementadas acá en la ciudad de Nueva York? Bueno, la policía se aumentó, todo el mundo en uniforme y se ve una presencia mucho más grande. Las sinagogas tienen policías en frente de las sinagogas porque obviamente eso sería una meta ideal para cualquier bobo solitario, diría yo, que trata de hacer algún daño. En mi opinión, si hay algo fuera de normal, serían dos cosas. Una, las demostraciones y las protestas que se pongan violentas. Si los que están con Israel se meten con los que están con los palestinos, eso puede ser un problema. Pero el problema más grande que yo veo es la posibilidad de un lobo solitario. Una persona que está totalmente fuera del radar, de las autoridades, de los grupos de inteligencia. Y por lo tanto, si esta persona, este lobo solitario, quiere hacer alguna locura porque lo está llamando jamás, etcétera, o por otra razón, es una cosa que es súper difícil de parar. Algo que me llamó la atención, Manny, fue el cierre de escuelas. Las autoridades en la ciudad no cerraron las escuelas, no suspendieron las clases. ¿Por qué habría pasado esto? Bueno, porque no cree el alcalde o el cáncer que hay un peligro a nivel de ese. Eso dicho, estoy seguro que tienen policías uniformados, estacionados de a pie o en un vehículo para dar protección a ciertas escuelas. No es posible darles a todas porque no hay tantos policías para hacer todo lo que hay que hacer para proteger la ciudad, pero estoy seguro que hay una presencia robusta. ¿Hay alguna manera que la población civil podría quizás colaborar con nuestra seguridad? Bueno, lo obvio es estar alerta y si oye de un acto que pueda pasar o si ve algo fuera del normal, a llamar a las autoridades inmediatamente y reportar lo que oyó, lo que dio, lo que sabe y proteger a no solamente ellos mismos, pero al resto de la ciudad. Y Manny, algo bien breve, ¿por qué habría ocurrido este enfrentamiento entre Hamas e Israel? Porque Hamas quiere su libertad de Israel y jamás quiere hacer el país palestinio fuera de Israel. Vemos al secretario de defensa Lloyd Holstein allá en Israel. ¿Será que podríamos ver a Estados Unidos involucrarse en esta guerra? Lo dudo mucho porque los Estados Unidos siempre han tenido una distancia física de Israel. Le avisa mucho, le da mucha inteligencia, le da recursos, pero no van a poner soldados en esta situación porque eso va a perjudicar a los Estados Unidos más todavía. O sea, no debería preocuparnos a nosotros ninguna guerra o quizás una tercera guerra mundial, como muchos han hablado. Bueno, eso depende cómo juegan las fichas. Mi preocupación es Hezbollah en el norte. Si se pone Hezbollah en esta guerra, ahora Israel tiene una guerra en dos fronteras, al sur y al norte. Israel, después de todo, es un país pequeño. Han llamado a reservas de casi 400.000 personas para ayudar, pero posiblemente una guerra de dos fronteras sería súper difícil. Número dos, Hezbollah está con el país de Irán, que es íntimo enemigo de Israel. Y obviamente nosotros no tenemos nada con ellos y no somos, los Estados Unidos no son amistosos con Irán. Si Irán se mete en esta cosa, entonces sí que va a haber una tercera guerra mundial. Y entre todo esto, China está mirando cómo todas estas fichas se van a jugar y quién va a ganar para ellos hacer su movimiento contra Taiwán, posiblemente. Perfecto. Manny Gómez, ex agente del FBI, muchísimas gracias por su fiel colaboración a Eni con más. Gracias, Eni. A ti. Una concejal de la ciudad de Nueva York fue arrestada este viernes por asistir a una protesta en el campus universitario de Brooklyn College con un arma. Las leyes estatales establecen que no se puede portar un arma en los terrenos escolares aún teniendo una licencia. La concejal republicana del Distrito 48 en Brooklyn, Ina Bernikoff, fue arrestada esta mañana después de asistir a una manifestación de palestinos con una pistola el día anterior. El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York dijo que ella estuvo en el campus universitario de Brooklyn College entre el mediodía y las tres de la tarde del jueves, donde fue vista observando la protesta. La concejal aparece en un video frente a la multitud que protestaba llamándolos, cito, pro jamás y diciendo que estaba allí para ayudar a, cito, los estudiantes judíos a sentirse seguros. Bernikoff llamó a los partidarios palestinos, cito, nada menos que terroristas sin bombas. Al momento de los hechos, Bernikoff vestía una blusa blanca y pantalones azules y tenía el arma sujeta a su cintura, sobresaliendo de la parte delantera de sus pantalones. Inmediatamente se notificó a la policía. Los agentes se pusieron en contacto con Bernikoff y le dijeron que se entregara. La concejal se entregó hoy y fue acusada de posesión criminal de arma de fuego. Bernikoff entregó su arma y su permiso de portación. Definitivamente queda un tema súper importante al que acá en Enicomás estaré dando seguimiento. Eso es todo por hoy, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Nos vemos en otra edición de Enicomás. Un breve informativo, siempre con la verdad. ¡Suscríbete al canal!